Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí haciendo nuestro proyecto para Retotec que se basa en luchar por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La primera prueba nos ataca al Duende Verde, que gasta mucho y contamina mucho echando humo con el aerodeslizador y lo que queremos es energía asequible y no contaminante. Que no acabamos con el Duende Verde porque nos tire calabazas explosivas, sino porque está contaminando, tío. O sea, nos tienes que matar así, pero contamina un poquito menos. Bueno, pues lo que vamos a hacer, una prueba genérica en que se le puede hacer una pregunta al alumnado, tiene que introducir un número, que es la suma de las posiciones de las letras en código ACI, por ejemplo, de las respuestas, si el número está bien, o pueden escribir la respuesta tal cual, ya veremos, si la respuesta es correcta, se cambia el aerodeslizador de rojo a verde y se desactiva. Tiene un fallo de seguridad en el software y lo podemos explotar, que no solo Spiderman y Spiderman son superhéroes y tienen superpoderes, sino que también son muy inteligentes y hackers también, ¿por qué no? Bueno, la prueba. Vamos a crear un archivo nuevo aquí en BitBlock. Vamos a crear una carpeta primero. Nueva carpeta. Prueba 1. B. ¿Vale? Y necesitamos dos archivos. Primero vamos a hacer el de la placa con bloque, que va a ser el siguiente. La placa, como siempre, va a ser la que tenemos, que nos han mandado, la Funcore 2.0. Le vamos a poner un LED rojo y un LED verde. ¿Vale? Un LED en el 2 y otro en el 3. ¿Ok? Vamos a poner que el del 2 es el rojo y el del 3 es el verde. LED rojo. LED verde. Muy bien. Tenemos los dos LEDs y lo que vamos a hacer es que cuando recibamos cierto mensaje, pues se cambia. Es decir, cuando se acierte, el móvil va a mandar un mensaje a la placa, le queremos acertar y van a cambiar los LEDs. ¿Vale? Entonces, lo primero, en instrucciones iniciales, voy a apagar los dos LEDs, fuera que algunos estuvieran encendidos, por lo que sea. ¿Vale? Voy a apagar el rojo y el verde. Y en el buque principal lo que tengo que hacer es ir recibiendo mensaje. Sí, Bluetooth de la placa. Recibir. Va a recibir un texto. ¿Qué va a ser? Prueba 1. Ok. Por poner algo, lo que va a hacer es encender el, o cambiarlo. Espérate, debería estar encendido el verde y apagado el rojo. ¿Vale? Pues los cambia. ¿Ok? Lo puedo duplicar aquí y cambiar. Encender el rojo y apagar el verde. ¿Ok? Esto ya está. Es muy simple, pero como hemos visto, este reto, digamos, tiene dos niveles. Uno es el nivel de superar la prueba y el segundo nivel es un metanivel de hacer la prueba robótica. Entonces, yo enseño a los alumnos poquito a poco. ¿Vale? Primero con cosas simples o con cosas cada vez más complejas. Y los que estén más avanzados pueden diseñar ellos sus propios escape rooms más complejos. ¿Vale? Puedo compilar. Yo no creo que haya ningún problema. Ah, ah. Aquí tengo que encender el verde. Se me va a ir. Y ahora subí. ¿Vale? ¿Vale? No está la placa. Bueno, pues ahora si la he detectado, si os falla o lo que sea, la desconectáis y la volvéis a conectar. Y ahora subiré un vídeo a YouTube donde se ven que la luz verde está encendida y la roja apagar. ¿Ok? Y ahora viene en otro vídeo y voy a hacer la aplicación del móvil.